¡Yeeey! 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 Y aquí... ¡Rrrrr! ¡Riusplay! En un nuevo gameplay y hoy estamos chicos con Mondongo, con Raptor, con Mike, con Timba y con Otelis. ¡Hola chicos! ¡Hola, chiquitos! ¡Hola, chiquitos! Pues vamos a empezar a ver qué es lo que dibujamos. ¡Vamos allá! ¡Guachi! En el día de hoy voy a enseñaros Honka en Star Rail, un nuevo juego tanto para PC como para teléfonos móviles. ¿Quieres vivir aventuras épicas rodeado de peligros y combates increíbles? ¡Pues este es tu juego! A medida que avances tu aventura, conocerás a distintos personajes y descubrirás mundos diferentes. Aparte de una historia increíble que te viciará de una forma épica. Puedes jugar solo o con amigos y disfrutar de estos gráficos épicos y de esta banda sonora que te dejará anonadado. Lo mejor de todo es la cantidad de personajes que puedes utilizar y usar para batallar en este increíble juego como por ejemplo Himeco, Pailu y 7 de Marzo. Personajes épicos para momentos épicos. Además de todo esto, tu cuenta puedes usarla en cualquier dispositivo, así no perdiendo el progreso de tu juego y muy pronto también estará en PlayStation. Haz clic en el enlace que te dejo en la descripción para descargar el juego totalmente gratis y usa mi código para conseguir 50 jades estelares. Únete a la travesía de la galaxia y conviértete en héroe. Descarga Honka y Star Rail y comienza tu aventura. Ahora sí, vamos allá con el vídeo. Bueno chicos, pues ahora vamos a poner nuestra frase que voy a poner Rius haciendo un vídeo. A ver qué es lo que sale de aquí. Yo creo que van a salir cosas muy divertidas y yo espero que ellos escriban cosas para poder dibujar súper divertido y súper guay y espero que intentemos empezar una frase y terminar con una frase que sea lo mismo. Va a ser difícil, lo sé, porque va a ser muy difícil, pero vamos al rollo. Vamos a ver si podemos conseguirlo. A ver qué frase me sale que tengo que dibujar. A ver, Invictor Mamado. Ah bueno, esto es algo muy fácil. Esto es algo muy fácil. Hago aquí una cabeza, hago aquí una cabeza así con un casquito espartano. Ahí estamos. Aquí un casquito espartano y lo hacemos de color gris. Lo hacemos de color gris el casquito espartano. Ahí estamos. Y aquí le dibujamos con color rojo, le dibujamos como una cresta, una crestita por aquí. Ahí estamos. Pip, 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 pip. Y ya estaría. Ahí. Y ahora le ponemos aquí los ojos. Lo voy a dejar un poquito más grande. Aquí y aquí. Y una sonrisa. Una sonrisa así. Y ahora sí, le ponemos un cuerpo chiquitito que voy a hacerlo como un cuerpo así súper, súper finito. Con unas piernas finitas. Voy a hacerlo con unas piernas finitas así. Y ahora los brazos súper, súper, súper de mamadísimo. Así, así. Ahí estamos con un puño aquí. Y súper gigantes los puños. Ahí estamos. Uno, dos y tres. Y aquí el puño. Uno, dos y tres. Ahí estamos de color de piel, de color de piel. Ahí, aquí y aquí. Ahí estamos. Oye, pues no está tan mal, ¿eh? Le dibujamos... ¡Ah! Le dibujamos esto por aquí. La faldita rosa. Le vamos a hacer una faldita rosa que no sé por qué le voy a hacer la faldita rosa, pero me gusta, me gusta la faldita rosa. Aquí estamos. Perfecto. Ahí, ahora le pintamos todo esto de aquí. ¡Ahí! Voy a terminar de dibujarlo con esto para que se quede bien. Y ahí estaría. Vale, pues le pintamos la cara de color carne y ya estaría. Un cielo azul. Cielo azulito. Y creo que ya está hecho. ¡Listo! Vamos a ver, vamos a ver qué frase nos toca ahora. Y ahora describe esto. ¿Esto qué es? ¿Esto qué? ¿Qué es esto? A Raptor se le cae un billete rosa. Por ejemplo, voy a hacer esto. Pues ya estaría. ¿Pero esto qué es? Es un Raptor súper mal dibujado, por cierto, pero muy mal dibujado. Y parece que se le ha caído un dólar, ¿no? Es como una S de dólar, ¿no? De algo. Y es rosa, de color rosa. Los billetes son verdes, no rosas. Miquecrack comiendo una caca deliciosa. ¿What? Vale. Vamos a hacer aquí un Miquecrack gordo. Un Miquecrack gordo. Así estamos. Ahí estamos. Con su cabecita por aquí. A ver, su cabecita por... A ver, por favor, eh, Rius. Su cabecita por aquí. Lo vamos a pintar de amarillo. Vamos a coger aquí y le ponemos así, con sus manitas, una caca. Una caca marrón. Una caca marrón. Así. 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 Vale, así estamos. Ahí estamos. Y ahora pintamos todo lo que rodea blanco, que no me gusta cómo queda esto blanco cuando se pinta con el cubo. Me gusta que quede todo uniforme. Ven, ahora pintamos los ojos de Mike. A ver, pintamos aquí un ojo de Mike. Un ojo de Mike. Ahí. Y... Una sonrisita. Y ahora pintamos los ojos de blanco. Corre, corre, Rius, que no me va a dar tiempo. No me va a dar tiempo. Eh... Una orejita por aquí, otra orejita por aquí, aquí la cola, y aquí una pata, y otra pata. Ah, y la pata, la pata tengo que terminarla aquí. Ahí, perfecto. Y ahora de amarillo pintamos la pata, la pata, aquí, las dos orejas, y de negro tenemos que pintarle las pupilas, que no me he acordado. Ahí estamos, y ahí estamos. Perfecto. Pues ahí está la caca, la caca ha quedado bastante bien. A ver, vamos a pintarle aquí el borde negro, que me va a gustar más cómo va a quedar con el borde negro. Ahí estamos. Y ahora voy a poner una mosquita, una mosca por aquí. Ahí estamos, una mosca, otra mosca por ahí, así estamos. Madre mía, vaya caca, vaya caca más putrefacta. Ahí estamos. Pues listo, hecho. Yo creo que, bueno, vamos a pintar el cielo de azul. Yo siempre voy a pintar el cielo de azul. Los cielos siempre de color azul. Usta, que queda poco tiempo. Queda poco tiempo. Vale, vale, listo, 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 listo. Listo, pues ya está. Hecho, listo. Ahí estamos, se acaba el tiempo. Yo creo que está, este Mike lo van a entender bien. Es Mike, pues con una caca deliciosa. Ahí estamos. ¿Qué? Timba está durmiendo y Ryus le mira encantado. Yo qué sé, por ejemplo, por ejemplo, vamos, vamos a ver qué es lo que me sale porque está Timba, creo que está durmiendo porque no se le ven los ojos así que los tiene cerrados y yo soy ese porque tengo un ojo rojo y dice delicioso. Se lo quiere comer. Ah, no, claro, 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 claro. A lo mejor es Timba está durmiendo y Ryus se lo quiere comer. Ah, no me ha cabido. Ryus asando a su primo el cojo. ¿Qué? Vale, vale, pues ponemos aquí, vamos a hacer un Ryus. Vamos a hacer un Ryus. Ryus asando a su primo el cojo. ¿Pero qué están diciendo esta gente? Es tan fatal de la cabeza esta gente. Vale, aquí dibujamos un ojo rojo, un ojo negro, esto aquí, naranja, que es el pico, ahí estamos, ahí estamos, bien, aquí hacemos el cuerpecito, aquí las patas y aquí hacemos una, una barbacoa ahora. Hacemos aquí una barbacoa, una barbacoa aquí, a ver, una barbacoa, así, una barbacoita, con las, con las barritas así y vamos a hacer un, no sé, ¿qué hago? Hago un, que estoy cocinando un pollo. Voy a hacer un pollo, por ejemplo, bueno, voy a pintarme esto de amarillo, el cuerpo, bien, y ahora vamos a hacer aquí con marrón, vamos a hacer aquí un pollo, un pollito, por ejemplo, hacemos aquí, así, y pintamos esto de marrón, todo de marrón, así, todo de marrón, todo de marrón, bien, y de aquí que salga un hueso blanco, a ver, con esto, salimos de aquí, sale un hueso, así, un hueso blanco y aquí hacemos la barbacoa, hacemos aquí la barbacoa, con un poquito de fuego debajo, ahí estamos, con un poquito de fuego y aquí, con un poquito de fuego, de fuego por abajo, y el cielo, ya sabéis, yo hago el cielo, ¡ah! ¡no! Vale, hago aquí el cielo, el cielo, el cielo, y aquí pintamos de gris, aquí pintamos de gris, ahí estamos, vale, y aquí de marrón, aquí marrón, aquí pintamos marrón, me da tiempo, me da tiempo, yo creo que me da tiempo, yo creo que me da tiempo, creo que me da tiempo, me da tiempo, me da tiempo, me da tiempo, sí, 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 bien, Lo pinto esto por aquí para ponerlo por encima ahí estamos por encima y yo creo que ya estaría yo creo que ya estaría a ver El fuego el fuego el fuego el fuego que no ha quedado bien no me ha quedado bien el fuego me cago en la leche Vale pues yo creo que ya estaría digo hecho listo pues ya estaría a ver si estás dando su primo brutal 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 Oye Perfecto ha tenido que quedar genial ha habido unos cuantos dibujos que digo yo esto que es pero bueno no pasa nada vamos a verlo ponemos la mamanda una frase que flipas si 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 había cosas que no tenían ningún sentido ponemos la narración en on y le damos a empezar venga Ya apuesto haciendo un vídeo empiezo yo Pero eso es imposible yo lo he dibujado Yo lo he dibujado Es imposible de ver la verdad pero Rius haciendo un piso Rius usando un telescorpio No era un niño usando un telescorpio que dice Un telescorpio Está bien Rius mirando a través del agujero del escorpio Pero que es esto Me falta la N Escorpión Timba es muy mal Madre mía pero si es que No eres agujero Timba Es un telescorpio Es Rius haciendo un vídeo A mi me gusta mucho el de Rius telescorpio Ese me ha gustado El de Mike El dibujo de Mike me ha gustado Bueno vamos a la siguiente Bueno parece un telescopio si pero Si no sabes escribir Es verdad eso tambien es verdad Pero es que el telescorpio no existe Tendría que haber puesto un telescorpio Me ha puesto un escorpio con un telescopio en el culo Y yo se me ha olvidado poner la N Porque esta mirando a través del agujero del escorpio A ver el siguiente que sale Ojo a mi palabrita eh Rius comiendo pollo Vale ya se cual es este Ya se cual es este Rius tocando pollo Claro que he llegado a esa conclusión Rius siendo caníbal Bueno vale bien Es lo mismo Bueno vale Rius asando a su primo el cojo ¿Qué? Lo he entendido Lo he entendido Es un pollo Es Rius comiendo pollo Lo hemos conseguido Increíble en la frase Rius comiendo pollo y Rius comiendo pollo Creo que esta bien ¿no? Claro que esta bien Hombre te digo mondongo ponerme los colores Tampoco hubiera pasado nada eh Esa es verdad Vaya dibujante estáis hechos Timba acostado con Rius Fiu fiu ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué esta triste? Quiere ser el delicioso pero Timba está dormido ¡Pero madre que dice! ¿Cómo que Timba? ¿Cómo que Timba? Delicioso ¿Se lo quieres comer? Timba está durmiendo y Rius se lo quiere ¿Se lo quiere qué? ¡Comer! ¡Pero no me cabía! Sí claro Pero lo ha entendido bien a Tenis ¿Qué está pasando ahí? No lo sé Ha llegado casi Ha llegado casi Está Timba durmiendo y Rius encima Está bien Yo me voy de la mano No Timba no te vayas Es una bromita Te he puesto triste a ti Venga vale Aquí viene la frase de verdad A ver la de Mike Vamos a ver la de Mike Mike no gordito comiendo chocolate delicioso ¡No gordito! Claro como no está gordito me he hecho flaquito Ahí está ¿Qué es eso? ¡Son los chocolates! Mike está comiendo un caca delicioso ¡Claro eso lo que va a llegar a mí! ¡Claro eso lo que va a llegar a mí! ¡Claro eso lo que va a llegar a mí! ¡Claro eso lo que va a llegar a mí! ¡Ya! ¡A mí me tengo que dibujar ese último dibujo! ¡Que vera que no gordito! Mike comiéndose un mojol ¡No! ¡No! ¡Y era de chocolate! ¡No te he hecho gordito! 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 Bueno… Pero en la chocolate ya me ha puesto un mojón como un camión En la primera… En la primera me llevo unas crocs Sí, las llevo puestas, sí Un escrocs, yo Un escrocs Un escrocs Venga, siguiente A ver que ha puesto Mondongo In Víctor Mamado ¡Ah, vale! Esa es la que me ha llegado a mí ¡No, no! Esto siento que va a terminar muy mal ¡Ah, vale! Pues a mí no me ha llegado nada de In Víctor Mamado, eh Pero eso… In Víctor con los brazos en forma de gusano arrugado y rosa ¿Pero qué dices, Timba? ¡Ah! A mí me llegó este dibujo Para mí eso qué significa Víctor de plastilina ¡Eso de espagueti! ¡Eso de espagueti! Yo qué sé Pero a mí me parecía que te… ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Y esos tirantes? Es que… Es que… Lo ven niño No quería dejarle los… Los pezoncitos al aire ¡Ja, ja, ja, ja! Vale Timba, a ver qué has quitado tú No me fío de ti ni un pelo, tío Pues algo muy bonito Vamos a ver qué ha puesto A Raptor se le cae el jabón en la ducha de la cartel ¿Qué dices, Timba? ¿Qué? Si lo tira él Pero mira esto es lo que me ha llegado a mí ¿Qué es eso? A Raptor se le cae un billete rosa Es que es imposible a Raptor en una ducha, eh Claro, claro Y yo he dibujado ahí un Raptor que se le cae su billete ¿Pero qué billete? ¿Pero qué billete? ¿En serio? Raptor quiere esas braguitas rosas ¿Qué dices? ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero qué dices? ¿Qué es? ¿Por qué braguitas? ¿Qué es un billete? ¿Por qué braguitas? ¿Es un billete? ¿Por qué le dibuja pinchos verdes? Es verdad Hace siempre agotir el montón Siempre pongo pinchos verdes Madre mía No hemos conseguido nada más que una vez llegar hasta el final Pero bueno, al menos hemos llegado una vez Eso sí Pero las risas no faltaron Qué brutal Madre mía Pues nada, gente Si os ha gustado el vídeo Ya sabéis, dejad un pedazo de like Nos vemos en el siguiente Y chao, chao Bacalao ¡Adiós! ¡Bacalao! ¡Adiós! Te me cuidas ¡Bacalao! 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 ¡Bacalao!